el rumbo. Juan Miguel Pérez, sociólogo, analista social, amigo. Cientista social. Cientista social. Sí. Cientista social. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, ok, no, si tú lo dices yo, lo asumo plenamente. Juan Miguel, buenos días, bienvenido, hermano. Buenos días a todos ustedes y a quienes nos escuchan. Placer tenerte en este rumbo, el rumbo de la mañana. Juan Miguel, danos tu visión del momento que está viviendo en este momento la sociedad dominicana frente a instituciones tan decisivas para su desarrollo y tranquilidad como la Policía Nacional. Mira, cuando estábamos muy amablemente coordinando esta intervención, la productora me decía ante una imposibilidad de participar ayer que si podía ser en los días subsiguientes, yo tenía unos compromisos y entonces me decía que después perdía vigencia y yo le respondí a ella que el tema de la violencia en este país nunca va a perder vigencia porque esa ha sido nuestra historia. Tristemente. Esa ha sido la herencia, ese es el presente y si no se cambia el presente dadas esas herencias, pues va a ser nuestro futuro y se va a reiterar. Nosotros vivimos en una sociedad, y digo así porque hay que reiterar el carácter estructural de esta coyuntura que se perpetúa. Nosotros vivimos en una sociedad extraordinariamente autoritaria. El primer autoritarismo es la pobreza, en la pobreza y sus consecuencias en el alma de la gente y del colectivo como tal. La miseria en el plano material, concreto, la falta de una adecuada condiciones favorables al ejercicio de la paz social, la miseria intelectual de no poder entender eso y que hace que cuando nosotros salgamos a la calle lo hagamos con el cuchillo en la boca porque es un modo de sobrevivencia, porque los canales institucionales ordinarios no funcionan en este país, sino el tigeraje, la fuerza, la imposición, una herencia de la dictadura. Y por supuesto la desesperanza y miseria social de no tener instituciones de amparo, desde la seguridad social hasta la propia policía, que es parte íntegra. Por razones profesionales, yo he estado leyendo a Bosch recientemente y leyendo el texto, el discurso que pronunció al llegar al país, que se titula, que empieza, pongo pie en mi tierra luego de 23 años de exilio, prácticamente describe la misma situación de hoy. Habla de una agitación que es fruto de la fruta terrible que de manera prolongada se inoculó a partir del odio en el alma dominicana. Ya nosotros no tenemos tal vez crímenes políticos, pero sí crímenes sociales, la desigualdad social, la falta de esperanza, la frustración, todos esos elementos que hacen que lamentablemente la gente cuando salga a la calle personifique una violencia estructural extraordinaria que se ha inoculado, para reiterar las palabras de Bosch, a lo largo de décadas de políticas públicas que benefician esencialmente a un pequeño grupo en detrimento de la inmensa mayoría de la población dominicana. Juan Miguel, en tu condición de investigador, yo sé que es un poco quizás cuesta arriba leer los comentarios que se dan en las redes sociales, sería buena tu interpretación con relación a eso, en torno a cómo la sociedad reacciona frente a un determinado crimen que la conmociona por su forma y las características intrínsecas, pero sin embargo que cuando uno lee la prensa o cuando uno escucha directa o indirectamente uno se da cuenta que crímenes de esa naturaleza con contextos similares aunque cuantitativamente diferentes y cualitativamente diferentes ocurren a diario y quizás con demasiada demasiada frecuencia y la sociedad se ve digamos interrumpida entre un hito y otro hito, por ejemplo el pastor evangélico, la arquitecta, pero en el espacio, en la franja, ¿qué se queda y qué se hace? Sí, mira, nosotros sabemos en sociología, y eso lo describió muy bien Emilio Durkheim, que los crímenes tienen un efecto colateral educativo porque su conmoción forma el espíritu de las personas que van creciendo y van conociendo la sociedad en la que van creciendo, es decir, que la conmoción lo que hace que te dice el perímetro de lo aceptable y lo inaceptable, porque la gente reacciona, entonces la gente va aprendiendo qué es aceptable y qué no es aceptable, qué es tolerable y qué es tolerable, cuáles son las leyes morales de una sociedad, esto es el elemento educativo. Ahora bien, la otra parte para el sociólogo es que diagnostica un interior del cuerpo social muy profundo, que solamente se revela en situaciones de este tipo, y es precisamente su reacción, la reacción que cómo reacciona, cómo es el grado de educación, nosotros tenemos un inconsciente que no necesariamente sale todos los días, que está formado por la realidad que se forma desde pequeño, en el recreo, en los prejuicios, en los dichos, en los hechos, que se van acumulando sin que nosotros, sin que se nos pida permiso para que eso entre, esa es la herencia cultural. Entonces esa herencia cultural entra en acción cuando se reacciona a acciones de este tipo, y precisamente aquí el pueblo dominicano nosotros sabemos que aquí hay linchamientos, que aquí hay justificaciones a ejecuciones extrajudiciales, ¿por qué? Porque la desconfianza es tal, el hartazgo es tal en las instituciones, que se ha perdido la fe por el camino institucional para arreglar los conflictos, las diferencias, las injusticias, y entonces se ha asumido de que la gente asuma por sus propias manos la acción justiciera. Pero lo más grave de todo esto, yo creo, es la inteligencia, es decir, esa clase de la, ese sector de la población que por condiciones económicas e intelectuales maneja las ideas, la produce y la reproduce, tiene ese poder. Y lo que yo he visto en estos días es precisamente una reiteración del error epistémico, es decir, de construcción de conocimiento, de inteligibilidad de lo que está pasando, de comprensión de sus causas, porque la Policía Nacional no es una causa, es un resultado, no es un factor que de la nada cayó en una tierra, no, es un producto directo, tal vez el más representativo, porque al final, como yo ponía en unos Twitter hace ya unos meses, ¿quién es un policía patrullero? Un hijo de la pobreza que busque en el uniforme la insignia, su arma, devolverse parte de la dignidad social de la cual ha sido despojado por las prisiones de la miseria en la que nació, crece y vive. ¿Quién es un policía patrullero? Un joven subalterno que busca sobrevivir esa marginalidad entre un salario cebolla y la costosa vida material y social que le exige más de lo que le ingresa, sumado a una jerarquía que suele requerirles peajes, los cuales son al final pagados por el tratamiento que este policía patrullero le da a la población civil. ¿Quién es un policía patrullero? Un pueblo en uniforme que reproduce en los territorios de marginalidad y algunas veces más allá. El mismo esquema dominó de prácticas no democráticas que realizan los de arriba con el resto del país, es decir, autoritarismo y un sistema institucional de destitución de derechos fundamentales. Y ese dominicano, como millones, mira y vive impotente y frustrado la brutal desigualdad social en República Dominicana. Y reciente, esto es lo más grave, de forma reflexiva, sea individual o colectiva, el hiriente estado de injusticia en el que se basa el desorden social en el que sobrevivimos. Juan Miguel, hay un hecho. En esta época, el peso de la cultura y la democratización de la información crea referencia para que el propio peso de la herencia y de la cultura pueda ser entendida o cuestionada. Es decir, estamos viviendo una etapa donde puede entenderse el límite de la vida, por ejemplo, de un agente y puede desarrollarse su derecho legítimo a que eso se modifique. Estamos en una época donde hay que cambiar esto, donde hay condiciones para el cambio, donde así como hay que rehacer la policía, yo decía en mi comentario, hay que rehacer y refundar los partidos y tratar de incorporar a todos los sectores. ¿Tú crees que es verdad que estamos viviendo un momento donde es posible tratar de orientar la gente hacia el cambio? No, es que la gente no hay que orientarle hacia el cambio, la gente cambió. Lo que hay que orientar hacia el cambio son los dirigentes políticos de este país y sobre todo los dirigentes del poder económico que dirigen a esos dirigentes políticos o por lo menos de los que dependen esos dirigentes políticos o para subir al poder o para sostenerse en el poder. Este pueblo tiene un sentido común revelado contra las injusticias. Eso lo demostró el año pasado. Yo demuestro en cualquier calle, en cualquier acera, en cualquier punto de encuentro, en una fila pagando un servicio, en un desayuno, en la calle, en cualquier lugar. La injusticia es el tema desde el cual los dominicanos hablan y cada vez con más ira, ¿eh? Porque esa desigualdad la gente no subestimen, y esto es un pequeño mensaje a las clases dirigentes de las cuales nosotros somos parte, porque tener la posibilidad de hablar en este país ya no ponen una posición hegemónica con respecto al resto, en una posición de privilegios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que eso que se va acumulando en el inconsciente, sobre todo a los más humildes, de los más desposeídos, de los privados, de las condiciones que nosotros tenemos como privilegios. Eso se va generando como una conciencia. Y en las clases más desfavorecidas, ese queso que le cuesta a la señora de la casa una semana de lo que le cuesta el salario de esa empleada del servicio doméstico, eso va poco a poco informando y reformando una posición, una postura, una visión sobre esa relación de poder. Entonces, antes de que sea demasiado violenta, yo creo que las clases dominantes en este país tienen que saber que aquí hay un hartazgo que va creciendo y que nosotros no podemos luego tener manera de cómo controlar. Estamos todavía a tiempo, como decía Bosch en el 61, hablando precisamente de cómo contener la ira y el odio del pueblo luego de 31 años de vejámenes. Nosotros hoy tenemos vejámenes muy similares en términos de los efectos a los que vivimos en aquel tiempo. Y es hora de que el pueblo dominicano tenga una solución definitiva al problema, al problema de la acaparación extraordinaria de poder social por una parte y al despojo sistemático de poder social, de esperanza, de paz por el otro. Juan Miguel, ¿qué impide que la institucionalidad dé respuesta a esos déficits que tú graficas muy bien? Bueno, lo que pasa es que todos los estamentos de poder del país, aún aquellos que se comisionan ad hoc, tratando de integrar a personalidades extra partidos, se hacen una élite. Primero, una élite que conoce muy poco, muy poco el tema de la pobreza de este país, de las calles de este país. Por ejemplo, si se realiza una comisión para reformar la policía, ¿cuántas de esas personas conocen realmente la situación? Y por eso de ahí viene el hecho de que tengamos tantos diseños de políticas públicas, preñado de buenas intenciones, hecho por gente honesta, muy probablemente, pero al final se equivocan en la solución porque se equivocan en el diagnóstico. Por ejemplo, nosotros sabemos que este país, ¿de dónde vamos a traer a los nuevos policías, de una nueva policía nacional? No, tenemos que lidiar con lo que hay, con años de abandono de una escuela, con insalubridad en los barrios, con maltrato en los barrios donde secuece, ¿no? Ese, ese futuro patrullero que desde que obtiene su insignia, desde que se engancha a través de un arma, trata de lograr por la fuerza, la, la dignidad social, el respeto del otro, que por tanto tiempo se le negó. En base a la fuerza. Eso es lo primero. Lo segundo es que aún esas comisiones responden mayoritariamente a intereses privilegiados de ellos porque se forman corporaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la real situación en este país es la no participación de la gente en las tomas de decisiones que le atañen. Aquí es un problema, el problema principal es la distribución de participación política, que está secuestrada en el mejor de los casos por partidos políticos también divorciados de la gente, que se crean en estructuras hereditarias como una especie de monarquía social, donde tú tienes familias enteras que se adjudican el derecho casi monárquico de generar títulos sociales, prestigios, con los cuales son elegidos, primero porque lo postulan, y segundo porque son designados. Entonces, ¿dónde está la gente? Marginada, sobreviviendo, padeciendo, y pueden reaccionar fuerte. Juan Miguel. Y finalmente, por mi parte, Juan Miguel, ¿cómo tú evalúa o decodifica el mensaje que contiene la visita del presidente hoy al velatorio del arquitecta? Yo creo que es correcto, yo creo que es un crimen de Estado, y recientemente nosotros realizamos un trabajo sobre el año 1961, reconociendo que por primera vez se está reconociendo los crímenes de Estado de la dictadura. Ahora falta reconocer los crímenes de Estado en esta transición truncada, que aunque no es dictadura, tampoco hemos llegado a una democracia plena, porque aquí seguimos las fuerzas del orden público, en lugar de proteger, siguen matando gente. Entonces, eso es un crimen de Estado. Y tiene la jefatura del Estado que pedirle no solamente a la familia, al cuerpo social, perdón por este tipo de acciones que al contrario lo engrandecen como estadista, porque reconoce la falta y sobre todo evidencia una herencia que va más allá de su propio mandato, con el cual hay que, como decía Bush en aquel momento, él hablaba de matar el miedo. Vamos a cambiar un poquito la palabra, para no ser tan belicosos, pero vamos a decir que vamos a quitarle a este estado de cosas un poquito de violencia, hay que pacificar la sociedad, no como hacían los colonizadores, sino como pueden hacer, por ejemplo, los educadores, que son mediadores, que comprenden la realidad de ese estudiante, por ejemplo, que tiene una situación difícil, y a ese que tiene la más difícil, esa es la prioridad, como decía Peña Gómez, primero la gente, eso es equidad, eso es democracia. Gracias, querido Juan Miguel Pérez, por haber participado en este rumbo, el rumbo de la mañana, y compartir con nosotros y nuestra audiencia tan interesantes conceptos respecto al momento que vive la República Dominicana. Gracias a ustedes. ¡Rumbo!